Te digo, toma por culo. O sea, así no hay ningún problema. Joder, me pudo muy mal, ¿eh? Luego le dices a la jefa que has puesto el vino que te lo veo, hombre. Eh, todo esto no hay mucho problema porque al final, como aparte de esto, hay un buen cobro detrás, ¿sabes? No me molesta del todo. Está feo, está feo. Pero bueno, en un futuro espero que no estar de alquiler y comprar esto, así que lo tengo como si fuese una inversión. Inversión, vale. Sabes, una inversión que encima me va a salir rentable, a este paso. Ya, también es verdad. Así que no me he terminado de molestar. A ver, ya sé que has hecho como mi primer día y el comienzo, pero si necesitas a más gente, yo puedo decirte a alguien. O ya no necesitas más gente. Eh... si sabes más o menos cuándo suele despertar... Es que yo lo digo por mi pareja. O sea, ahora no está... Ah, hostia, pues sí, claro, ¿por qué no? Está en casa. Sí, 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 no tendría ningún problema. Vale. Es que ya está de... Eh... Electricista. Vale, sí, pues os va a venir bien, entonces. No, es un trabajo esa muy bien remunerado. Sí, 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 sí. De hecho, me viene bien porque el mínimo que quería tener yo eran tres para que sí o sí alguno estuviese pendiente de las recogidas y demás. Y las entregas. Para, yo qué sé, para el after y todo esto. Ostras, claro, claro. Porque tengo que ver cómo lo van a gestionar porque, claro, a ver, tenemos suerte de que lo que van a pedir es baratísimo. Claro. Porque yo qué sé, te pongo un ejemplo. Yo qué sé. Eh, vodka. Cada botella de vodka la podemos vender. Sí. Por 36. Ostras. Bueno, está bien. Oye, y en el caso de que, yo qué sé, por ejemplo, vienes, oye, que están todos cerrados, ¿tú puedes venir y comprarte una hamburguesita de tu bolsillo o no? Eh, ¿a qué te refieres? No, por ejemplo, yo qué sé, vengo mañana para mañana, pues, yo qué sé, tengo que hacer algo, estoy fuera. Mientras que no estés abierto aquí, todo el resto está abierto. Bueno, de todos modos, lo que yo te aconsejo, ¿vale? Cuando te han puesto todo bien, ya, o todavía no? En el móvil. Ajá. Voy a mirarlo. Es que claro, te lo podría explicar, porque si no te lo voy a explicar un poco a ciegas. Vale. No, 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 todavía no me importa nada. Vale, pues te explico. Bueno, en un apartado que te diré cuando pueda, ¿vale? Te pondré que pongas ahí gastos, gastos generales, ¿sabes? Vale. Y a ti, obviamente, pues, precio base. En plan, yo qué sé, si te compras hamburguesas, por ponerte el caso, me pones cuántas hamburguesas y te lo cobro a ese precio. Para que no, tal, ¿sabes? En plan... Sí, sí. Por supuesto, no me seas canelo, si no tienes el dinero, no compres. No, no, claro, claro. O sea, pero sí puedo comprar, pero en plan, ¿pa' mí? De todos modos, creo que en el almacén he visto cosas, ¿no? Bueno, he visto un cojón de agua, sí, sí, sí. Por lo pronto he visto un cojón de agua. O sea, el que... No puedo ir la caja. Acá ahora sí está trabajando. Ah, no te preocupes, lo miro yo. ¿Cuándo hay? Joder, hay un momento. Hay un momento. Ostras. Vale, pues, te explico. Aquí hay un montón de pan de hamburguesa y un montón de carne cruda, ¿vale? Ah, pero hay que cocinarla en casa. Sí, no. O sea, dentro de poco voy a conseguir un... Una mierda de esta. Un... Un fogón. Lo dejaré en el almacén para... Para poder hacerlo todo bien. Ostras, que ahora eso sería... Eso sería God. Claro, bien. Pues ya te digo. Está arriba, está arriba. En cuanto lo tengamos, dejo el fogón ahí y... Y... Intentaré que siempre haya 100 y 100. Vale. Simplemente vas, te haces 3 o 4 hamburguesas... Y... Sí, sí. Y por tanto. Ya tienes literalmente comida para todo. ¿Llega a un sitio donde te venden la hamburguesa hecha? Eh... Aquí. O sea, hay un único sitio donde te ponen esto. Es el mejor... O sea, con diferencia, el mejor precio. Claro. Porque en el after es el segundo más barato y son 100 más que aquí. Ostras. De todos modos, te digo que siempre intentes pillar del noodles. Que abren sobre las 12 o 11, más o menos. Eh, un noodles, para que te hagas la idea, dura aproximadamente un día con 6 horas. Ostras. Así que, lo que puedes hacer es lo que hago yo, que siempre compro dos. Para dos días. Ah, vale. Uno para... Te sacia completamente. ¿Al máximo? Al completo. Madre mía, sí que llena, ¿no? Eso. Si estás moribundo de que estás a punto de morirte de hambre, ahí es cuando te lo tienes que comer. Vale, vale. Los noodles, vale. Que de hecho, seguramente bajen de precio los noodles. Gracias a nosotros. Ostras, mía, qué bien. Claro, sí. Ahora mismo el precio que tienen es porque lo tenían que comprar las provisiones caros. Claro. Ya se va a putado. Ostras, y... ¿Qué te voy a decir? He estado pasándome varios días por la armería que hay aquí en Ciudad. Bueno, más o menos cerca de... De la central, ¿no? Puede ser, supongo. Vale, sí, esa es la central. Vale. Pues me he pasado varios días por ahí, pero está cerrado. Es que abre temprano. Es que abre temprano. No me jodas. ¿Qué habrá, las 7 de la mañana? No, o sea, cuando digo temprano, más o menos hora de cenar... Tempranísimo. Claro, hora de cenar. O sea, temprano viendo nuestros horarios, cabrón. Ah, claro. O sea, no te voy a decir temprano, voy a decir, sí, es que abren a las 8 de la mañana. Claro. Cuando nosotros estamos a partir de 9 horas o 10, ¿sabes? También es verdad, también es verdad. No te lo voy a discutir, no te lo voy a discutir. Vale, vale. Y no conocerás algún sitio... Yo he escuchado algo de un tal mercado. Mercado oscuro. Ah, sí. Eso... No se puede ir allí. Dejámoslo en que no es muy buena idea. Bueno. Pero sí que es tener contactos y tarde o temprano sale todo. Ya, ya, ya. Pero no sé dónde está, ¿no? No, yo no, porque no me interesaba del todo. Vaya, vaya. Bueno, pasa nada. Pues ya te digo. Lo que sí que va a ser un collazo. Pillar todos los estos. Voy a utilizar algo mejor, ¿vale? Es antiguo de cojones, pero seguramente haga un lesson. O sea, rudimentario de cojones. Pero tiene una ventaja que no tiene el móvil. Y es que puedes buscar exactamente en todo momento lo que necesitas. Ah, bueno. Claro. Pues voy a... Lo pondré por el... Por tu móvil. La página que tienes que entrar. Sí. Y prepararé también una calculadora. Vale. Para que lo único que tengas que hacer es... Pues quiero... Uy, yo qué sé. Tres perritos, tres no sé qué, tres no sé cuántos... Y que ya eso te haga el cálculo todo automático. Vale. Para no tener el problema este de decir... Buah, pero espérate. Esto... ¿Vale esto o vale lo otro? Claro. Y tener todo lo más rápido posible. Eso lo tendré listo... Pues depende de cuánta cafeína me meta. Ahora da bueno. Sí. Perfecto. Me parece que me parece bien. Sí. Si... Si... Bebo algo con cafeína a lo mejor lo tengo esta noche. Y si no lo tienen mañana. No, está bien. Está bien, está, está bien. Porque... Esto lo quería hacer para... Para el sitio donde trabajaba antes. Que era en el taller. Pero no, no, no... Como variaba tanto los precios, no se podía hacer. Ostras, es que putada. Claro. Pero con esto es sencillo. Esto es... Literalmente... Piedra, papel o tijera. Uy, ¿qué me llaman? Buenas. Sí. Sí, diga. Sí, voy, voy. Vale. Sí, sí, tranquilo, voy a pie, voy a pie. Vale. Sí, sí, ahí nos vemos. Dale, venga. Por cierto, aprovecho a decirte... Pásame mejor el número, porque tenía antes un problema para guardarte. Oh. No tienes. Te... Te explico cómo pasarlo bien. Eh, sí, sí, por favor. Vale. En vez de al móvil... Ajustes... Y abajo del todo pone compartir contacto. Sí, lo veo. Vale. Es que antes te he intentado guardar y por lo que sea me ha dicho no. De hecho no, hoy no. Básicamente. Con lo cual me ha... ¿Han los pies? Sí, 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 ahora sí. Me ha llegado tu mensaje y por el contexto sabía que eras tú. Ah, vale. Ah, en plan que no te salía ni el nombre ni nada. Claro, claro, claro. Ah, qué guay. Y he dicho, por el contexto sabía que eras tú, porque si no... Digo, ¿quién coño me va a hablar a mí para decir, oye, que tengo que estar fuera? ¿No? Ya, ya, ahí como es que ahora. Hostia, pues nada. Pero... ¿En la radio te la doy y...? No, quédatela. Ah, vale. Quédatela ahí ya, si estamos en contacto todo el rato. Ay, perdón. No te preocupes. Así que tienes una... Tienes una mosca ahí en la rodilla. No, no te preocupes. Antes te he dado... Er... Esto es el karma, no te preocupes. Hasta la razón. Sí, drama. Pues bueno, no te voy a robar mucho más tiempo. que he escuchado por ahí que te tenías que mover cualquier cosa de tu modo sigo por radio cualquier cosa sigo por radio venga tío suerte chao 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 vale voy a aprovechar chao 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 Gracias. 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 Gracias.